Bueno, el día que debuté fue un momento muy especial para mí, para mi familia, para mi pueblo. Me acuerdo que debuté el 30 de agosto del 2021. Fue una emoción muy grande y tenía muchas ansias de jugar. Siempre como uno quiere tener un debut soñado que es haciendo gol. Súper feliz porque había llegado el momento que tanto había esperado de niño. Fue un momento inolvidable para mí y para mi familia, debutar como futbolista profesional. Me acuerdo que ese fue el 7 de mayo del 2021. Fue un día súper especial. Bueno, yo el partido que debuté estaba muy emocionado porque ya era una parte, un objetivo que quería cumplir desde pequeño y una promesa que le hice a mi abuelo, que en paz descanse. Bueno, sí, también la edad. Tenía solo 17 años cuando debuté como profesional y la entrega que tenía en el día a día, en los entrenamientos, que siempre me jugaba la vida y quería cumplir mis sueños y cumplir los sueños del equipo. debuté contra Carabó el 8 de marzo del 2020. Estaba un poco nervioso, pero con el apoyo de mi grupo, que estuvo en ese año, se me pasó la cosa y al momento de entrar hice las cosas bien. Bueno, me acuerdo que llegamos a Portuguesa y entramos al estadio y yo salgo a la cancha. No pensé que yo iba a titular. Cuando se me acerca, yo salgo en Chola al estadio a tocar la grama y todo eso. Y entonces me acerca el profe Henry y me dice, Adri, vas tú titular. Para mí, voy a estar siempre agradecido con el Zulia porque fue un equipo que me abrió las puertas desde el principio de que llegué acá a Maracaibo. Le abrió las puertas a mí, a mi familia y a muchos otros jugadores que estamos dando el todo por el todo por el club. Y siempre voy a estar agradecido con el Zulia. Bueno, estoy muy agradecido porque me abrieron las puertas y todo el equipo me acogió. No me dejaron solo. Cada vez que caía me ayudaban a levantarme. Y el Zulia es un equipo que da oportunidades a chamosos de mi edad. Me cambio y ya iban a salir a calentar. Cuando iban a salir estaba lloviendo durísimo. No sé qué será, qué pasaría. Durísimo. Y salimos así con la cancha toda mojada, calentamos y sentía mucha energía buena. Y entonces empezando el partido al minuto dos, saca, corre un balón largo. La despeja en la de portuguesa. Andrew se la da a Francisco y yo marco la diagonal y me la da y con dos controles la pongo en el segundo poste. Y fue una emoción muy grande porque, imagínense, mi primer gol como profesional en mi primer partido titular y ganándole al portuguesa que ha quedado cinco veces campeón. No sabía qué hacer. Salí corriendo y me fui a tirar de rodillas y pasé como de largo y quedé como acostado. No sabía qué hacer. Agradecerle al Zulia por el club porque fue el equipo que creyó en mí, confió en mí y pues yo le estoy devolviendo toda esa confianza. Se lo estoy devolviendo con fútbol, con mucho esfuerzo, con dedicación, con entrega, sudando la camiseta, dando todo por el equipo y siempre lo voy a hacer. Y estoy muy agradecido con el Zulia por darme esta oportunidad. Bueno, siempre voy a estar agradecido con el Zulia porque me dio la oportunidad de debutar y de sacarme una vida que no sé qué pasaría, de mi tierra que es una tierra peligrosa y no sé qué pasaría gracias al fútbol también por darme esta oportunidad y darme ese don a Dios porque no sé qué pasaría con mi vida. ¡Suscríbete al canal!